Detrás de cada logro hay una historia. Desde mis primeros días, la percusión fue mi destino. La música fulcórica panameña corre por mis venas desde antes de nacer. Actualmente me dedico a inspirar a miles de personas con mi historia. Mi nombre es Sabrina Murillo. Milagros Blades. Y nací para brillar.